Muy bien, seguimos en nuestro programa con más información. En esta oportunidad se encuentran en nuestros estudios vecinos de Libertador San Martín. Me refiero al señor Alberto Martín, a quien lo acompaña, y al señor Gonzalo Drozdo. Buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenos días a toda la audiencia. ¿Quieren contar un poco a la comunidad cuál es el motivo de su visita? Bueno, anoche también nosotros tuvimos, en una versión más pequeña diríamos, tuvimos algunos festejos también. Esto se debió al deporte que nos gusta practicar con Gonzalo, y que practica mucha gente en Libertador, que es el pádel. En la única cancha pádel que hay actualmente en Libertador, nos juntamos un grupo de practicantes y de amigos, por un hecho que quisiera que Gonzalo comente, ¿no es cierto? Que tiene que ver con una etapa de este deporte en Libertador San Martín. Bueno, Gonzalo, quisieras contarnos qué ocurrió, o qué va a ocurrir. No, ayer de noche hicimos una pequeña fiestita, despidiéndonos del ciclo que cumplimos con mi novia en la cancha. Nosotros agarramos la cancha hace aproximadamente dos años y medio, por ahí, la concesión. Y bueno, trabajamos sobre eso y se ha formado un grupo de personas maravillosas que se han acercado a mirar, a jugar, a acompañarnos. Y bueno, creo que se han logrado también, como grupo, se han logrado muchas cosas muy importantes para el deporte local, que es que muchas parejas han salido a competir a distintas localidades, a representar a la villa. Actualmente se sigue haciendo y esperemos que se siga haciendo y que no se pierda. Muy bien, ustedes hablan de una finalización. ¿Esto nos da a entender de que no va a existir más pádel en Libertador o que hay modificaciones futuras? No, el pádel como deporte esperemos que no desaparezca, ¿no es cierto? El único emprendimiento que hay, la cancha que hay, es un emprendimiento privado. Como emprendimiento privado, a veces uno puede tomar, decidir, o seguir, o utilizar. Ustedes saben que acá todo lo que es mobiliario o inmobiliario, ¿no es cierto?, tiene un costo elevado y a veces uno saca qué rentabilidad le da a eso, ¿no? Así que lo que está terminando por ahora es la concesión que tuvieron Gonzalo y Lumila. Y tenemos entendido, no nos han comunicado mucho, pero creo que va a seguir por lo menos alguien que va a seguir atendiendo las canchas. Lo que pasa es que para nosotros, yo hablo ya ahora como papá y como partícipe de esto, para nosotros fue muy importante. Avanzó muchísimo en el tiempo que ellos tuvieron, una porque los dos practican, una porque los dos están ranqueados a nivel provincial como jugadores y nos ponían mucho ánimo a nosotros, ¿no es cierto? Y yo volví al deporte para jugar con mi hijo, como ser, y seguimos participando y seguimos yendo a Paraná. Ahora tenemos un evento que también lo estamos programando y muy a pulmón, diríamos, ¿no es cierto?, en el mes de octubre, que es el nacional, todos aquellos que hemos participado alguna vez de una liga de pádel, estamos habilitados a participar en el nacional de pádel. Así que tenemos una invitación de Mar del Plata y ahí estamos, si Dios quiere, y podemos juntar los recursos de ir a disfrutar del deporte que nos gusta y a su vez ir a representar al Libertador San Martín. A veces hay gente que desconoce esto del deporte. Se ha conseguido bajo, cuando hemos conseguido con estos chicos, por eso me pareció importante que también el reconocimiento que se hizo anoche y todo, que nosotros participemos y aquellos que respetamos el sábado, como ser, que en las canchas, acá en la zona, nos respeten el sábado. Y eso fue cuestión de hablar con los organizadores y entonces nos ponen los partidos a la noche. Entonces, los chicos que son adventistas y quieren seguir manteniendo sus principios, gracias a Dios hemos podido conseguir esas cosas. Y bueno, eso se consigue con trabajo, con contactos, con conocimiento, ¿no es cierto? O sea, que yo creo que es importante, por eso me parece también que esto fue el cierre de una etapa, que es lo que anoche hicimos, ¿no es cierto? Déjame agregarte una cosa, que estuvo un profesor, que también Gonzalo fue quien lo trajo. Ese profesor ha ayudado mucho acá a la villa y ha levantado también las ganas de jugar. Y este profesor nos ha ido puliendo en muchas cosas, incluso hay chicos, mi hijo, como ser, está en la práctica del pádel porque viene el profesor, ¿no es cierto? Y él estuvo anoche, incluso fue partícipe de juegos y todo, y bueno, creo que fue el cierre de una etapa muy, muy buena. Y queríamos compartirla, ¿no es cierto? Gonzalo, quisieras dar tu apreciación de lo que viviste, bueno, junto a tu pareja y a tus amigos, como bien mencionaste, de estos dos años, de reivindicar tal vez un deporte tal vez no muy popular en nuestra localidad. Y a tu pareja.